¡Hola chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy vamos a liberar una parejita aquí en la voladera y ya espero que dentro de poco pueda liberar todos los periquitos a la voladera por el sencillo motivo de que como veis ahora tengo aquí la zona de cría con ya poquitos nidos, ya pocas parejas criando cuando estas parejas terminen de criar sacaré fuera del aviario todas las jaulas, todos los nidos, todo moveremos esta voladera a la zona donde están ahora las jaulas de cría, moveremos todo ahí y aquí ya empezaré a construir lo que va a ser la puerta de la gran voladera porque si no, si hago la puerta estando esta voladera aquí, luego no la puedo quitar y obviamente que esta puerta, esta voladera perdón, hay que quitarla, no tiene sentido tener una voladera dentro de otra voladera así que poco a poco vamos a ir liberando ya las parejas reproductoras en la voladera y hoy nos toca liberar una parejita que bueno, una pareja que tuvo un inicio muy bueno pero tuvieron un final bastante triste tengo por aquí el guante para colocármelo, así que nos lo vamos a colocar para poder agarrar esas parejitas también aprovecharé para hablar de dos cositas en este vídeo, ahora lo veréis en este caso, lo primero, vamos aquí con la pareja es esta pareja de aquí, tenemos al padre de Minguito y en este caso también a su hembra Lazumi, una hembra preciosa un macho que también es increíble y en este caso esta pareja, pues ya sabéis que el otro día tuvimos un ataque de un gato un gato pues terminó por quitar el nido de la jaula y acabar con la vida de los pollitos que tenía esta pareja en este caso chicos, os he de decir, os he de ser completamente sincero me ha desmotivado mucho ese hecho pero bueno, aparte de eso tampoco quería sacar más puestas con esta pareja aún así, aparte de eso del gato que si no sabéis de qué estoy hablando, de que un gato atoco el aviario lo tenéis en un vídeo de hace unos días pues si nos damos cuenta, vale, vamos a abrir por aquí tenemos un huevo fijaros que la hembra puso ahí un huevo me imagino que para empezar una segunda puesta pero como digo, ahora mismo estoy que no tengo ganas de una segunda puesta ni tengo ganas de sacar más ni dadas así que nada, vamos a agarrar esta parejita y nos los llevamos para la voladera vamos a agarrar por aquí a ver si puedo cuidado, primero la hembra, la hace wing ya veis que últimamente los estoy agarrando así aunque así no es la manera correcta entonces yo ahora lo que hago vais a ver para agarrar bien a la hembra la ponemos aquí apoyada con cuidado obviamente de no lastimarla y le vamos dando vuelta poco a poco para que ella pase mira, ahí, ¿veis? para que ella pase su cabeza por ahí en medio aquí tenemos a la hembrita vale, es una hembra preciosa vale, me voy a poner así para que la veáis con buena iluminación vamos a darle zoom mirad es una hembra chulísima es una lathwing en este caso lutina y es chula, chula mirad ahí el cerio el color marroncito esos ojos rojos y sobre todo a ver si conseguimos ver el ala me cuesta ahí enseñarlo mirad no sé si se ve las marcas del ala es más fácil ver las marcas en este caso de un lathwing cuando es un lathwing ya sea marfil o albino fijaros esta hembrita como se ven ahí sus marcas sin embargo esta otra hembra pues no no se ven tanto las marcas porque es lutina vale es más difícil que se vea el color marrón encima del amarillo que que se vea el color marrón encima del blanco así que nada vamos a soltar esta hembrita ahí la tenemos ya después os la enseño un poquito mejor y también quería aprovechar este vídeo no solo para liberar la pareja porque si no sería un vídeo muy aburrido sino también para hablar de las segundas puestas normalmente los periquitos como ya he explicado en muchos vídeos son pájaros que ponen una vez y van a querer poner otra otra y otra nosotros debemos de hacer como mucho dos puestas vale o sea la primera que ha sido esta y podríamos hacer una segunda puesta como mi consejo y mi recomendación vale si no queréis más puestas con tal de que quitéis el nido a la hembra ya podéis ver que la hembra en este caso ha puesto un huevo y ya está o sea no va a poner más huevos que vais a cortar la puesta bueno de hecho se me ha caído el huevo al suelo F en el chat mira no se ha roto digo no se ha roto pero si ahí lo tenemos luego lo tiraré porque como digo esta al final pues yo no quiero otra puesta y es mejor evitar en este caso pues que la hembra se desgaste sin necesidad aunque ya os digo hay veces que si puede sacar dos puestas nunca más vale una tercera puesta es pues querer sobresaturar mucho a nuestros pájaros y por aquí tenemos al padre de Minguito vamos a dar la vuelta que de ahí pilla mejor iluminación muchos podéis pensar que quizás el padre de Minguito pues tiene un nombre raro porque es el padre de Minguito pero ¿quién es Minguito? bueno Minguito fue un periquito que llegó de forma muy especial a la viaria era un periquito que tenía una pequeña discapacidad podríamos decir nació con algún pequeño problema de vista y tenía los ojos pues como si fuese chino y le pusimos ese nombre de Minguito y la verdad es que este macho llegó después al aviario y por eso se convirtió en el padre de Minguito porque era su padre y cuando llegó nosotros ya teníamos a Minguito y dijimos pues si es el padre de Minguito que mejor nombre que este aprovecho que tengo este macho ahora en la mano y es un macho que va a estar en la voladera y no creo que lo vuelva a agarrar hasta dentro de muchos meses para que veáis el color de sus plumas ¿vale? veis que son verdes pero que tiene también azules esto lo quiero enseñar para que podáis entender que muchas veces no es lo mismo un periquito verde que como veis es verde por completo que un periquito que en este caso es cara dorada o un periquito que tiene un cara dorada tan fuerte que parece de color verde porque ese pájaro así a lo lejos os podría parecer un macho verde común pero no es un azul cara dorada ¿vale? de hecho si le consiguiésemos mirar debajo del ala lo que pasa es que necesito las dos manos para poder enseñaros si le consiguiésemos abrir el ala vamos a intentar ahí abrir el ala a ver si os lo consigo enseñar en la zona del codo ¿veis que tiene plumas azules? ¿veis que el ala por debajo es azul? ahí ¿veis que es de color azul ahí el ala? eso nos indica que es un cara dorada un periquito verde común tendría todo verde incluso esa zona ¿vale? así que nada vamos a agarrar el machito venga libre vuela libre crack vamos a cerrar ahí ahora os enseñaré un poquito más para que veáis el tema del cara dorada y sobre el tema de las puestas la verdad es que me estoy incluso planteando que aquellas parejas que están ahora mismo con huevos quitar esos huevos y no sacar más puestas o sea me lo estoy planteando porque ya quiero ya quiero dejarme todo lo que es la zona de la voladera hecha quiero tener la voladera preparada ahora para el verano así que no sé chicos dejadme por aquí en comentarios ¿vale? vuestra opinión creéis que las parejas que están con huevos deberíamos de quitar esos huevos para no sacar las puestas o si decís oye Pedro ya que están con huevos déjales que incuban déjales que críen y retrasamos un poquito más el proyecto de la voladera me lo dejáis por aquí en comentarios tranquilos que de todos modos ahora voy a hacer el vídeo de la ovoscopía ¿vale? vamos a agarrar la linterna del iPhone para ver si en este caso tenemos algo dentro de estos huevos si no tenemos nada pues más motivo para quitar esos huevos pero bueno chicos vamos a enseñar un poco cómo está la parejita en la voladera que en este caso pues mira, mira el machito ahí acalorado de haberlo agarrado yo esto es algo que hacen los periquitos cuando tienen mucho calor abrir las alas para ventilarse como podéis ver fijaros desde aquí atrás se podrá ver quizás un poco mejor esta es como la forma que tienen los periquitos de ventilarse y de estar más fresquitos ¿vale? pero es lo que os digo ¿vale? nosotros si vemos este periquito quizás así a lo lejos pues podemos pensar que es un periquito en este caso verde común ¿vale? podría ser pues quizás parecido a este macho lo que pasa es que este macho al ser malva como veis es un color mucho más oscuro mirad que oscuro es este macho pues no se nota tanto ¿no? pero se puede confundir el verde fijaros si nos ponemos por aquí parece un verde ¿no? o sea tú lo ves parece un periquito de color verde igual que Carlitos igual que su hembra pero no en realidad no es un periquito verde chicos es un caradera eso la verdad que es algo muy curioso y su hembrita también la tenemos por aquí como veis algo acalorada por haberla yo agarrado pero mirad que hembra más chula les vendrá bien ahora estar en voladera para que puedan volar puedan jugar puedan distraerse puedan estar un poco pues en comunidad con los demás periquitos porque os recuerdo que al final los periquitos pues son animales extremadamente sociables son animales que les encanta estar pues en voladeras grandes les encanta estar en grupos de gran cantidad de pájaros entonces aquí estarán muy bien lo que os decía chicos estoy planteándome muy seriamente el quitar ya todas las parejas reproductoras quitar todo de criar e intentar hacer pues la voladera cuanto antes tengo muchas ganas de tener la voladera lista ¿vale? a la hora de hacer vídeos a la hora de hacer directos creo que la voladera va a ser un puntazo obviamente que también va a ser un puntazo para los periquitos los periquitos van a estar muchísimo mejor en una voladera más grande van a tener más espacio van a estar más cómodos antes de obviamente soltar todos en la voladera también tengo pensado por ejemplo hacer un vídeo explicando cómo es la desparasitación que hay que hacer una vez al año ¿vale? que les pondremos a todos su gotita en el cuello aparte de también desparasitarlos con con otro líquido que vais a ver que es una desparasitación digamos más natural así que bueno chicos yo creo que esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy me dejáis por aquí en comentarios vuestra opinión si os gustaría ver la voladera ya si preferís esperar y ver algunas nidadas más de periquito vosotros me lo dejáis por aquí en comentarios ya poco a poco se va quedando vacía esta zona tenemos ya dos zonas ahí abajo pues completamente vacías en este caso pronto tendremos esta zona en cuanto ya el pollito y fercho pasen para la voladera esta pareja yo creo que ya pronto también porque ese pollito que tiene en el nido no creo que vaya a durar demasiado soy sincero y luego tenemos las tres parejas con huevos y esta parejita que bueno a los pollitos pues aún les va a costar bastante independizarse vale que los tenemos ahora mismo ahí así que será cuestión de de esperar un poquito más y ver cómo avanza la situación y ver también qué es lo que hacemos ya os digo que estas decisiones pues nunca son fáciles de tomar nunca son fáciles de hacer pero son decisiones que hay que tomar al fin y al cabo y en este caso pues me gusta mucho preguntaros a vosotros me gusta mucho saber vuestra opinión y así entre todos pues poder sacar unas conclusiones mucho mejores además ya tengo todo el material comprado para hacer tanto esta puerta de aquí como esta puerta de aquí pero es lo que os digo necesito quitar las jaudas de cría para poder seguir avanzando y poder terminar pues todo esto que nos toca terminar chicos pero más allá de eso pues está todo muy avanzado fijaros si os dais cuenta por aquí está todo prácticamente preparado de la voladera pero bueno esto ya chicos uy 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 una pelea una pelea estaba viendo ahí con la hembrita con la hembrita de la muda francesa esa de ahí al fondo estaba peleando con este machito con Carlitos 2 uy pues no sé chicos igual Carlitos estaba intentando cortejarla y ella no se ha dejado la verdad es que esta hembra el otro día conseguimos eh hacer que volase no sé si hoy lo vamos a conseguir voy a intentarlo ah no creo eh pero el otro día la vimos volar de lado a lado de la jaula eso sí que fue increíble chicos bueno no molesto más a los periquitos vamos a dejar este vídeo por aquí así que chicos yo sin nada más que deciros nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós